La laranja nació verde, la laranja nació verde y el tiempo la maduró. Mi corazón nació libre y el tuyo la aprisionó, el tuyo la aprisionó. La laranja nació verde, la laranja nació verde y el tuyo la aprisionó, el tuyo la aprisionó, el tuyo la aprisionó. La laranja nació verde, la laranja nació verde y el tuyo la aprisionó, el tuyo la aprisionó, el tuyo la aprisionó. ¡Gracias! 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 Y una cabellina vi, era llena de tu boca, una cabellina vi, era tu lengua preciosa, que me estaba dando así, en el cielo de tu boca. Música 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 Música